La filial colombiana del Fondo de Cultura Económica inauguró la exposición Rojo, Azul y Amarillo, un recorrido fotográfico por los colores de Colombia y Holanda, del fotógrafo Feth Stebierstra. La muestra del holandés estará abierta al público hasta el 10 de mayo en el patio José Eustacio Rivera del Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura en Bogotá. La exposición se realiza con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2016, que iniciará el próximo 19 de abril. La exposición consiste de fotografías de Colombia mezcladas con fotografías de Holanda. La exposición está en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, que este año tiene Holanda, que es mi país donde nací, como país invitado de honor. La muestra es un resumen del trabajo más reciente de Bajos, quien vive en Bogotá desde hace cuatro años, periodo que le ha permitido llevar su lente a regiones como la zona cafetera, el sur occidente, el Caribe pasando por Cartagena, San Andrés Isla y Montpox. Los visitantes pueden apreciar también una colección de fotografías en blanco y negro que hizo Bajos en Holanda, como son Stavory, Maastricht, Hörnigen, The Hype y Amsterdam. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.